Venen de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos... Hablábamos hace un momento con Horacio Cárdenas, ahora en nuestra mesa, sobre los chicos que tienen dificultades. Hay quienes dicen también que, bueno, la matemática no es para todos, hay que ser muy inteligente. ¿Qué quiere decir esto de que no es para todos? No, no lo compartimos para nada. Creo que ninguno de los tres, creo que justamente Horacio comentó cómo las discusiones del aula, las explicaciones de los chicos van dando cuenta para todos cómo abordar las problemáticas que se plantean y eventualmente acompañar, tratando de comprender cuáles son las cosas que pudieron no haber sido comprendidas por un chico y poder acompañarlo en eso. Pero en principio nos manejamos, nuestra hipótesis de trabajo es que la matemática es para todos, que todos pueden. Y que al pensamiento abstracto llegan... Claro, o sea, vos antes habías preguntado, lo junto con otra pregunta tuya, porque preguntás qué capacidades están en juego, ¿no? Y bueno, justamente una cosa que creo que también se desprende de lo que planteaba Horacio, que para nosotros el asunto es los contenidos matemáticos, pero es la actividad matemática como actividad la que está en juego en el aula. Y en ese sentido, la generalización, la exploración, el ensayar con distintas formas de representación, el interpretar qué me están diciendo estos símbolos y cómo con estos símbolos puedo comprender mejor que con estos otros en esta situación. Todo esto es objeto de discusión. Y en este sentido, en la medida en que no solo se hace matemática, y esto también lo planteaba Horacio, sino se discute y se reflexiona sobre la matemática, esto plantea una perspectiva inclusiva. Bueno, Héctor, nos vas a contar enseguida si se incluyen juegos matemáticos, pero vamos a ir antes al encuentro de Juan Sabia, que nos habla sobre su libro Matemática está en la sopa. Matemática está en la sopa es lo que se llama un libro de divulgación. El interés del libro tiene que ser en que la gente, en particular los chicos, se entere que hay matemática en todas partes. Uno, en general, le tiene un poco de fobia a la matemática, uy, cuentas, pero así es como nos manejamos en el mundo. Para subir al colectivo tenemos que tener en la tarjeta la cantidad de plata necesaria, y eso es una cuenta. Para comprar arroz hay que saber cuánto pesa y cuánto nos cobra. Las mujeres que tejen, siempre digo lo mismo, tienen que contar los puntos y saber hacer una regla de tres simples para medir lo que tejen. El GPS funciona con matemática. Es decir, la matemática está en todas partes y es como nosotros entendemos al mundo. ¿Por qué los huevos se venden por docena? Que uno está acostumbrado y a uno no se le ocurría pedir cinco huevos cuando era una docena, pide media docena, una docena. ¿Y por qué se venden por docena? Esto viene de hace mucho, pero yo tengo bastantes años, y me acuerdo cuando yo era chico las bananas también se venden por docena. Y hasta ahora en algunas ferias uno va y la fruta se la venden por docena, porque no tiene la balanza el señor. El tema es que hace mucho tiempo era difícil dividir. Ahora con las calculadoras es muy fácil. Pero pensemos en la época de los romanos, imagínense lo que sería una división con números romanos. No tengo ni idea por dónde empezar. Entonces, lo que se necesitaba eran números que fuesen fáciles de dividir por otros números. Y el número 12 lo puedo partir por la mitad y me quedan 6 y 6, lo puedo partir en 3 y me quedan 4, 4 y 4, lo puedo partir en 4 y me quedan 3, 3, 3 y 3. Es un número fácil de dividir. El número que sigue, que es fácil de dividir, es 60. Y por eso las horas tienen 60 minutos. Porque hace 4.300 años los sumerios dijeron que 60 era un número fácil de dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Bueno, tiene aspectos muy simpáticos este libro y muchas curiosidades. ¿Y los juegos? Y los juegos son interesantes. Yo quería contestarte en dos partes. En la primera, decir que, por supuesto, que los juegos pueden formar, y de hecho es interesante que formen parte del trabajo en matemática, sin perder de vista que se juega para aprender alguna cuestión. Y ahí también hay un rol del maestro, como planteaba Horacio antes, en el que permite ayudar a los chicos a identificar cierto conocimiento matemático a partir de las estrategias que usaron, las formas en las que resolvieron, por ejemplo, un puntaje con dados o un juego de cartas. Así que el juego puede estar al servicio del aprendizaje de un contenido matemático si uno tiene presente completamente que es la clase de matemática y que hay que aprender alguna cuestión matemática. Esa es la primera parte de la respuesta. Y la segunda, retomando un poco los comentarios sobre que la matemática está en todas partes, yo comparto esa idea. Ahora, haría una distinción en el hecho de que la matemática está en todas partes, no es lo mismo que justificar su enseñanza porque está en todas partes. O sea que uno podría pensar que aprender a discutir, aprender a dar razones, pensar sobre la matemática, que es lo que dijo Patricia, tiene un valor formativo en sí mismo que trasciende absolutamente el hecho de que uno pueda usar esa matemática para su vida cotidiana. De hecho, es interesante, por ejemplo, pensar problemas que no tienen absolutamente nada que ver con la vida cotidiana, como por ejemplo, por qué razón cuando uno usa el criterio de diversidad por cuatro tiene que fijarse solamente en las últimas dos cifras del número. ¿Por qué las últimas dos, no las últimas tres o la última? Y entonces buscar razones para sostener el criterio es un problema que la verdad es que no sirve para la vida cotidiana a menos que uno piense que está formando personas que participan de la vida cotidiana de otra manera. Ya que tomás el tema de la vida cotidiana, yo quería hacerles una pregunta, pero muy especialmente a Horacio, que es si aprovechan los conocimientos matemáticos que tienen muchos chicos que acompañan a sus padres en los trabajos o que se hacen cargo de los hermanos pequeños, o sea, de la vida cotidiana. Bien. Capaz que un hilo del programa de hoy tiene que ver con esta idea, que la planteaban bastante bien. Una matemática que rompe con las lecturas, con los conocimientos que los alumnos traen de su vida, que han construido y son muchos, esa matemática va a provocar fracaso y va a demostrar esa hipótesis que no compartimos de que es para algunos elegidos. La matemática que planteamos nosotros es una matemática que toma eso, digamos, da continuidad a esa lectura y a esas construcciones que se han producido en la vida cotidiana sobre los objetos matemáticos, pero no termina allí. La matemática que nosotros proponemos no alcanza solo o no sirve solo para dar bien el vuelto, porque si no terminaría la matemática en cuarto, quinto grado y ya está. Nuestra matemática, como decía Héctor, va a trabajar con problemas, cuestiones extra vida, extra realidad, pero que en definitiva sirven para la realidad porque forman un pensamiento. Por ejemplo, trabajar con cuestiones en torno al infinito. Por ejemplo, capaz que los niños nunca se preguntarán cuál es el número anterior a uno, o nunca usarán cuál es el número anterior a uno, si usamos los números con coma. Pero discutir que no hay un número anterior a uno, si pensamos en los números con coma, porque está el 0,9, pero está el 0,99 y el 0,999999, y cuántos nueve pueda poner, y nunca voy a terminar de poner nueves, y siempre me voy a acercar al uno y nunca voy a llegar. Esta idea no me sirve para subir al colectivo, pero sí me sirve para pensar, y si pienso, sé quién soy y me puedo plantar en el mundo. Los chicos a veces preguntan, ¿y esto para qué me sirve? ¿Es imprescindible que entiendan para qué les sirve? Yo creo, esto es una pregunta porque como esto para qué me sirve aparece mucho, es algo que ya he contestado alguna vez, y yo digo, cuando preguntan eso ya perdimos los docentes, porque en realidad es una propuesta que da cuenta de una cierta ajenidad con lo que se está trabajando. De distancia, claro. De distancia. A mí me parece que lo que decía Horacio, y también lo mencionaba Héctor, y creo que nos une a esa idea, es la idea de desafío intelectual. El desafío intelectual puede venir porque es útil, pero también puede venir porque es paradójico, porque contradice una anticipación, porque pensé que era de una manera y resulta que constato que no es. Entonces, justamente cómo el conocimiento con sus complejidades, con su capacidad de asombrar, es lo que convoca y organiza el trabajo en la clase. Y en este sentido, las cosas que son útiles y que me doy cuenta, que sabiendo cosas puedo anticipar, eso es algo muy satisfactorio, pero también si puedo resolver mi perplejidad, eso también es satisfactorio. Y seguramente sabiendo cosas también voy a ser cada vez más autónomo. Exacto. Bueno, tenemos últimos testimonios de maestros. Hay que crear un clima de trabajo interesante, hay que crear vínculos con los alumnos, porque hoy cada uno de ellos tiene una forma de aprender diferente. Entonces, tenemos que lograr en esta complejidad que implica enseñar, trabajar en equipo, entre nosotros y con los chicos. Y poniendo al alumno en el lugar del matemático, buscando que explore, que analice, que aprenda a argumentar, que discuta con otros. Es el mismo trabajo del matemático, que el docente debería guiar con bastante habilidad y poder anticipar a lo que va a suceder para poder guiar, intervenir y lograr que los chicos lleguen a nuevas conclusiones y nuevos conocimientos. Y las estrategias tienen que ver, digamos, con el aula enriquecida. Nosotros en Ipoito Viete trabajamos con aulas enriquecidas, donde contamos, digamos, con una serie de materiales, donde los alumnos pueden, digamos, horas extra clase, seguir aprendiendo. Si no comprenden, digamos, les seguimos insistiendo, digamos, y explicando hasta que, bueno, se vayan adaptando y puedan ir incorporando los conocimientos. La principal estrategia que considero importante es, sobre todo, llevar cada problema matemático a una situación de la vida cotidiana. Con un problema llevado a la vida cotidiana, los alumnos lo resuelven con mucha más facilidad y a la vez luego lo pueden aplicar en su vida, que es el fin de toda la enseñanza de secundario. Haciendo trabajos para que el chico preste atención, buscando los datos, viendo la pregunta para contestarla, con otras parecidas, para que el chico entienda que no puede contestar cualquier cosa y que si presta atención en los datos, por ejemplo, en los problemas, puede resolver la cuenta que tiene que hacer. De la manera que él pueda, no importa, pero lo puede resolver. Bueno, ustedes coincidirán con algunos, con otros no, con otros podrán disentir. ¿Y por aquí qué pasa? Y sí, a ver, tomando un poco lo de la última colega, uno dice, bueno, el problema está en los chicos, el problema está en los docentes, el problema está en la interacción entre chicos y docentes. Ahí, ese es el misterio. En la transmisión. Exacto, ¿no? En generar situaciones lo suficientemente abiertas como para que los chicos puedan tomar decisiones y no vayan por un único, digamos, como por un tubo a una única posibilidad, que haya la posibilidad de discutir y argumentar, como planteaba Horacio que él desarrolla en su clase, que esos argumentos sean correctos o no, igual son objeto de trabajo. Nosotros decimos mucho que uno puede pensar que una idea errónea puede apoyarse en que es errónea o puede apoyarse en que es una idea. Y nosotros nos apoyamos en que es una idea para poder trabajarla y discutirla porque eso que se discute es constitutivo de lo que estamos enseñando. ¿Víctor? No, yo quería retomar el comentario sobre el vínculo con los alumnos. Y me parece que un tipo de trabajo que aloja las ideas que los chicos tienen sobre eso que están aprendiendo genera un vínculo de confianza que permite arriesgarse. Aventurar. Totalmente. En la búsqueda, en la exploración, en plantear un resultado en el que uno todavía no está seguro. Y justamente eso también permite una relación por parte de los chicos con la matemática mucho más satisfactoria. Entonces, la idea de mito, de matemática o de la idea de lo oscuro de la matemática un poco cae con eso. Así que me pareció muy interesante el comentario sobre la intención de formar o de constituir un vínculo, sobre todo sería un vínculo de confianza. Los colegas, ¿qué te parecieron? Bien, interesante. Va, tampoco tengo que calificarlos. No, digo los colegas de los testimonios. Sí, sí. No, me quedé con una idea con respecto a vida cotidiana y utilidad de la matemática. Claro. Tomando, por ejemplo, este del ejemplo de los decimales. Por ahí en la primaria podemos estar cuatro o cinco años, de cuarto a séptimo, trabajando sobre los decimales y cuál es el siguiente, o la anterior a uno. ¿Cuál va entre 0,5 y 0,6? Podemos estar mucho tiempo para después, al final, tomar una simple conclusión, que es decir, los números decimales no tienen siguiente. Y uno podría preguntarse, para, ¿tuviste tres años para decir eso, para anotar eso en un cartel? ¿No convenía mejor contárselos vos al principio? Y bueno, la respuesta es, no solo no convenía, sino que mostramos otra cosa, mostramos que ellos son productores de conocimiento. Entonces, el conocimiento a ellos no les va a servir en la vida cotidiana, que los números decimales no tienen siguientes. Pero lo que sirvió ahí es que se ubicaron en una posición de productores, de ser humano que sabe, y ser humano que produce cultura, y que sabe, que sabe. Que puede pensar. Exacto. Que puede razonar. Que sabe y que puede. Y que no se lo digo con una palmadita nomás, sino que lo constata en los seres. Y eso le da poder. Y que es el conocimiento y el desafío el que organiza la escena, ¿no? No es la palmadita que es externa, sino es interno al involucramiento en los debates, en las generalizaciones. ¿Hasta qué punto esta idea que estamos dando ahora la vamos a poder utilizar siempre? ¿Tiene límites? ¿Cuáles son esos límites y por qué tiene límites? Yo me acuerdo que hace muchos años vos introdujiste una cosa que me pareció interesantísima hablando de una ciencia exacta, que era el cálculo aproximado, el valor del cálculo aproximado. Nunca me pude olvidar, y hace mucho tiempo de esto, es efectivamente un aporte de la matemática, ¿no? Sí, totalmente, porque ¿cuál es la diferencia entre el cálculo aproximado y el cálculo mecánico? Y es que, bueno, en el cálculo mecánico, una vez que uno aprendió un mecanismo de memoria, lo aplica sin analizar los datos que tiene en juego. En el cálculo aproximado, uno toma decisiones en función de los datos que tiene. Entonces, si bien las estrategias no son rápidamente generalizables, porque estoy dependiendo de la situación particular, sí se movilizan una cantidad de propiedades para poder llegar a ese cálculo aproximado. Esto por un lado, y por otro lado hay un sentido de lo numérico que se construye con el cálculo aproximado y que es fundamental para seguir avanzando. En el próximo bloque vamos redondeando, vamos a hablar un poquito de la formación docente y del uso, o no tan uso, de la tecnología. Ya volvemos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra.